Música Hoy le conto a mi conozcolita Una vereda que un día conocí Donde vivía una niña muy bonita Que por amarme ya se vino de allí Me refiero a la vereda de las netas En el Tolima, municipio de Suárez En esa tierra hay mujeres muy bonitas Que se meditan a salir de otros lugares Recuerdo con muchísimo cariño Toda la gente que vive en ese lugar Y me siento muy feliz como un niño Junto a ellos por su hospitalidad Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, gente mía Por darme una niña linda Que tal vez no me la merecía Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, gente mía Por darme una niña linda Que tal vez no me la merecía Muchas gracias a la vereda de las mesas Y a toda tu gente Un saludo especial Para la familia Córdoba Guarnido Allá en esa vereda Y gracias Darme una niña linda Y fiel Sí, señor Que tal vez no me la merecía Yo como palita Porque la hago como a mi tierra natal Y ese amor a mi nadie me lo quita Porque entonces me compro sentimental Ella me dio la madre de mis hijos Con la cual formamos un dulce hogar Soy feliz con mi esposa tan bonita Sobre todo por tu gran fidelidad De tus recuerdos más felices del noviazgo Con amor hoy lo quiero recibir Era cuando el viento movía sus cabellos clar Y tus labios soñan cual colibrí Era cuando el viento movía su cabello clar Y tus labios soñan cual colibrí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gente mía Por darme una niña linda Que tal vez no me la merecía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gente mía Por darme una niña linda Que tal vez no me la merecía No me la merecía No me la merecía Que tal vez no me la merecía Que tal vez no me la merecía